Música Hola chicas, en este video de hoy les tengo un tutorial de como me hago los rizos con una nueva tenaza o no se como ustedes le dicen, que tengo y de verdad que estoy encantada con ella estoy fascinada porque es como que bien fácil, los hace bien grandes y me encanta bueno, les explico que es de la línea Nomi, vino este paquetito super cute que abre así y ahí adentro estaba y tiene pues un magneto, es la susodicha, es esta y de verdad que estoy fascinada con ella me gusta muchísimo principalmente el tamaño, el tamaño me ayuda muchísimo a lograr estos rizos grandes es que me gustan y que se vean como que naturales, que no se ven ahí todo tieso tipo novela de los 90 y me gusta muchísimo el material que trae, el material que trae pues tiene eso de los iones que te ayuda pues a que no se maltrate el pelo, no se queme tanto y no se ve ahí como alambre y también es de titanio que ya sabemos que es mejor que otros materiales para proteger nuestro cabello como les vuelvo y digo me fascina el tamaño, hace unos rizos bien amplios y también me gustaba muchísimo porque saben que para las extensiones pues este tamaño es perfecto esto se mueve, se mueve flexible que no tuve ningún tipo de problema pues cuando uno se lo está pasando esto no se enreda en ningún lado, el cable es larguísimo y pues todo esto es, como se dice, con lucecitas y eso, eléctrico tiene tres botones uno para subir la temperatura, otro para bajarlo, para prenderlo y apagarlo y la pantallita que te dice en qué temperatura está y llega hasta 450 Fahrenheit o algo así bien caliente, bien caliente me gustó muchísimo el guante porque pues todas las enlaces que he utilizado antes y créanme que tengo bastantes traen guantes pero ninguno de este material, siempre son como una telita que mientras lo tengo puesto puedo tocar la tenaza cuando me lo estoy poniendo porque hay algunos que lo puedes tocar pero como que, uy, cuidado que te quemas y con este como que puedo jugar más y a veces estoy aguantando la puntita aquí y no me quemo, no es que vayas a dejarlo ahí pero esto está bien caliente, no es que el guante vaya a soportar la calor, increíble pero sí se resiste muchísimo más, eso me gusta muchísimo y estoy encantada con el resultado, ya llevo alrededor de dos semanas usando el otro creo que ya esto es la tercera semana que llevo usando, ahora si no me equivoco y me encanta, yo lo utilizo mucho en la semana cuando me lavo la cabeza y me hago los rizos y también si voy a salir a veces me retoco si no me puse mucho spray porque a veces no me pongo mucho spray para no cargar el pelo de sucio y eso pero por ejemplo si tú quieres unos rizos que te duren todo el día y que estén ahí como que bien, bien chévere, pues uno le pone más spray pero, y así no tienes que estarlo retocando más seguido pero yo para no ponerle tanto spray a veces retoco un poquito más me comuniqué con las muchachas y que tal, les tengo un mega descuento se los voy a dejar en la cajita de información en YouTube si me estás viendo desde Facebook, ve al canal y mira este video en la parte de abajo dice información o desplazar más o algo así tiene más información y les voy a dejar cupones para que aprovechen el descuento yo de verdad que soy una fanática de comprar en internet y me encanta muchísimo si encuentro descuento si voy a comprar en el QG tienda que haya descuento, que haya promociones y yo no gano nada con que tú utilices ese cupón yo no gano absolutamente nada, ok? así que espero que lo puedas disfrutar que lo hago con mucho cariño para todas las chicas que se me preguntan que cómo me rizo el pelo, que cómo me lo hago yo a ustedes no les oculto nada siempre a todos se los demuestro para eso de este canal saben que uso extensiones larguísimas y pues les voy a dejar el video de cómo me hago el pelo con las extensiones y tienen que ser extensiones completamente naturales y si quieres que te hable más sobre mis extensiones dímelo aquí debajo de este video para yo hacerlo en el próximo video te quiero un montón gracias por verme suscríbete si me estás viendo desde facebook dale a subscribe para que todos mis videos te lleguen ya sea en tu email o ya sea que me puedas ver desde tu cajita de subscribe en youtube así que nos vemos bye bye me hace muy feliz saber que una de ustedes también se puede ganar una de estas tenazas las reglas del sorteo son las siguientes para poder participar debes de estar suscrito a mi canal de youtube tienes que dejar un mensaje debajo de este video no en facebook tienes que compartir este video y por último tienes que ir al facebook de Numi y presionar me gusta el sorteo termina el 25 de diciembre estas reglas estarán en la cajita de información de este video recuerda que cuando saque a la ganadora tiene que cumplir con cada una de estas reglas son muy fáciles les deseo la mejor suerte del mundo y feliz navidad las quiero bye bye ¡Viva mamá de nego bebé! ¡Viva mamá de nego bebé!